Sí, claro, adelante. Oiga, con razón el hombre se esconde, qué mujer más guapa. Pa' que nadie se la brilla, va y se la gasta, ¿verdad? Tanta mirada, esos. No, no. Mi amor, dígame, cuéntenme, ¿de dónde nos visita? De a la abuela. De a la abuela, vaya el santo. Oiga, es una lajuelense legítima, ¿verdad, mi amor? Las manos. Bien proporcionadas. Ay, papi. De verdad, para la gente linda de la abuela, que vamos a ser campeones nacionales, le duela a quién le duela, ¿verdad? Por supuesto que sí, mi amor. ¿Dónde están los manos? Qué lindo, me siento grande yo. Oiga, y no tengo nadie que me moleste, al otro lado, más grande, me siento. Bueno, ¿qué me va a cantar, mami? Cuéntame. No, eso no regreso. Oiga, papi. Oiga, José. Oiga, suave, suave. Espérense. Oiga, papi. Cuando uno lleva a la señora al karaoke, tiene que irse dando cuenta a lo que canta. Y oiga lo que le va a cantar. El sol no regresa. Pótese bien, huevón. José, ¿quién es? Pótese bien. José. José, ¿quién es el campeón nacional? no estamos hablando de eso el campeón nacional es el club sport elediano entonces que se le hablamos pero quien es el mejor equipo en Costa Rica en los últimos 4 años contéstenelo oiga, como van a ser el mejor equipo en 4 años si no son campeones si campeones seré vea papi ganamos 3 campeonatos seguidos y al cuarto llegamos cansados nos tomamos toda la primera etapa y por eso no fuimos campeones porque si no lo mismo que dicen ustedes para que vivir del pasado pauso vea que pasa usted va a ir a escurrir de un león ¿dónde están los manos? uy que miedo bueno se le dieron las bolsillas ¿dónde están las aficiones deportivas? ¡Saprisa! podemos estar muertos pero somos como el fénix resucitamos de la ceniza ok vuelva a hacer esa bala vuelva a hacer esa bala le damos otra oportunidad ¿ah? le damos otra oportunidad 8 años a ver ¿dónde está? otra vez diga ¿dónde está? vea ¿cuál equipo es el mejor? ¡Saprisa! 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 no, no, no yo solo quiero vea vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa sí ya casi contamos Solamente los liguistas van a gritar, solamente los liguistas. ¿Cuál equipo es el mejor? ¡Sí, feliz, sí, señor! ¿Cuál equipo es el peor? ¡Sí, feliz, sí, señor! Bueno, todo lo que dice, ¿verdad? Aló, oiga, eso es coacción. ¿Ah? Ustedes no saben que la coacción no es permitida. ¿La qué? La coacción. ¿Y eso con qué se come? De ahí, ve. Matemáticamente hablando... ¿No saben qué es coacción? Oiga, papi, pero eso es suyo. Eso es suyo. Eso. Eso es suyo. ¡Oh! El hombre quiere platica, bordo. Coacción. Esa es una palabra nueva, ¿verdad? Coacción. Coaccionar. Sí, coaccionar. Coaccionar a alguien. Es obligarlo a hacer algo que no quiere. Señores, una pregunta. Yo sigo obligando a ustedes a decir eso. Claro que sí, porque les dicen. ¿Cuál equipo es el mejor? Y yo voy a decir, diga, diga, sí, señor. Y ustedes pues vivamente dicen. ¿Cuál equipo es el peor? Eso es coacción. Eso es una metáfora. Eso es coacción, señor. No, señor. Eso es coacción. Porque yo no sigo agregando a nadie. Claro que sí. Eso ya me voy a dar reinteración. Oiga, los homicistas, hay que dar la palabra que se están diciendo. Sí, sí, sí. Sí. La señora de la municipalidad tiene razón. Que cante, que cante. Las mujeres son las que mandan. ¿Dónde están las mujeres? Tenían que ser de la muni. Se le van a cambiar las camisetas de blanco a verde. ¿Cuál es la municipalidad? 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 ¿Cuál es la municipalidad?